La joven promesa del rap fue vista por última vez el 27 de marzo, cuando salía de su residencia en Puebla. Tras casi un mes de búsqueda, Ana Belén Zamora, mejor conocida en el mundo artístico como Badabash, fue hallada sin vida en su natal Puebla. La joven fue vista por última vez el 27 de marzo. La noticia fue confirmada por familiares, conocidos y excompañeros de la cantante. A través de redes sociales, el círculo cercano de Ana compartió un emotivo mensaje de despedida. En paz descansa Ana, ahora puedes ser libre cantando todo lo que te gustaba sin temor a nada. No, no te lo merecías, eras una gran mujer, una gran compañera y amiga, y sin duda una gran mamá. Les pido una velita para Ana Zamora y que su descanso sea eterno y pronta resignación para su familia. Una oración para su nena, con mucho amor, expresó una amiga de la chica. La joven promesa del rap desapareció el pasado 27 de marzo, tras salir de su hogar ubicado en la Junta Auxiliar La Libertad, por lo que sus familiares acudieron con las autoridades para dar con su paradero. En la carpeta de investigación, se detalló que Ana vestía playera blanca de manda larga, pantalón de mezclilla azul y botines negros al momento de su desaparición. Cabe destacar que, hasta el momento, no se han revelado las causas de su deceso. Sin embargo, se intuye que no fue por causas naturales, pues los amigos del artista se han manifestado en redes sociales para pedir justicia en su nombre. ¿Quién era Bella Rus? Ana Belén Zamora, mejor conocida como Bella Rus, era una rapera originaria de Puebla, estado donde vivía con su única hija. Tenía 33 años y comenzó a ganar notoriedad gracias a las canciones que compartía en sus diversas plataformas. Entre sus canciones más conocidas se encuentran, Nada, No se metan, Quien nos frena, Yo nací y Promesas bastardas. Este último sencillo lo lanzó en colaboración con Cuquito Clan. La mayoría de sus letras hablaban sobre la vida en general y la realidad de la sociedad mexicana. Hasta ahora, las autoridades no han emitido un comunicado y se sabe que la intérprete será sepultada esta tarde en el Panteón Municipal. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.